El curso que vamos a dictar se trata sobre las redes y las computadoras, las redes de internet y bueno, está destinado a los estudiantes de primero y segundo año de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. ¿Cómo surge la posibilidad de realizar esta capacitación? Bien, esto surgió como una iniciativa mía y de Joaquín, que es mi compañero, que va a dar el curso y bueno, con el apoyo de Ivana Cruz, que es la directora de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones justamente. Y bueno, el fin o el propósito es que los chicos se puedan ir embebiendo con el material que tenemos en el laboratorio y que puedan ir conociendo las instalaciones disponibles. Así que bueno, que puedan conocer qué es lo que van a hacer en los próximos años de la carrera, cuando avance. ¿Y cómo se estructura? ¿Cuáles son algunos de los conceptos o ejes temáticos que se trabajan en este curso? Bien, los ejes son fundamentales, ¿está bien? Nosotros tenemos una materia que se llama Arquitectura de Redes, en cuarto año, que intenta hacer, bueno, una introducción a la red de las computadoras, ¿está bien? También nosotros como ingenieros en telecomunicaciones tenemos que saber cómo es el flujo y las comunicaciones de la Internet, porque obviamente es parte de nuestra vida diaria de todas las personas. Así que bueno, acá vamos a ahondar en conceptos básicos, que es una red, que es la Internet, cómo se conectan los equipos, qué es una dirección IP y esas cosas. ¿Y únicamente se trabaja con chicos de segundo año? En realidad la invitación era para chicos de primero, segundo y tercero. Lo que pasa es que por el cupo máximo, que eran 20 chicos, bueno, se llenó con chicos de segundo año y algunos de primero. Así que bueno, obviamente si esto tiene un éxito vamos a tratar de repetirlo para los chicos que quedaron afuera, por supuesto.